Hay una calle cortada que lleva tu nombre al mirar Tengo las manos manchadas de inseguridad Y tengo un disfraz y no lo sé usar Tengo una espina lavada en el paladar Y una sonrisa del agua salada Tengo la cara cortada a la mitad de esperarte Y una ventana queda al fondo del mar Amarte con crece, creerte a veces, pintarte la cara Colores de selva, llevarte a la guerra de mi intimidad Pensarte al estajo, llevarte al trabajo Echarte de menos, no a la madrugada Y si tú quieres que nos vamos por las ramas Nos damos muebles y le den las instrucciones Y si tú quieres, yo te pido hasta en canciones Tomamos ritos de verano con manzana Y si tú quieres, nos miramos por el suelo Botemos una casita de nada Y si tú quieres, nos tiramos de los dedos Conozco un parque que está aquí al lado Si te da corte, nos subimos a un pejado Conozco un cuento que no es muy largo Y mi barriga por el lugar para dormir Me llevo en las manos, sal y arena Pa' hacerte una playita en medio de la acera Mojados extraños sin ver Welfare Amarte con crece, creerte a veces, pintarte la cara Colores de selva, llevarte a la guerra de mi intimidad Apesarte a destaco, llevarte al trabajo Echarte de menos, tú a la madrugada Y si tú quieres, nos cumplimos mejor en la cama Yo la comiendo a tu oscuro, casi te lo que No me gusta, pero si quieres, a los caminos Pero si estamos, la vuelta al barrio de una canavada Que si tú quieres, nos dejamos en el tiempo O corremos juntos en la maratona en bola Que si tú quieres, nos pegamos con las olas Corremos hasta vernos viejos